¡Hey! ¡Luzir! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos? ¡Sirvodis doodis! Espero que lo estamos pasando muy bien Y hoy nos encontramos en la review de un nuevo add-on para Minecraft Bedrock Edition y Minecraft Pocket Edition Y Minecraft Nintendo Switch Edition y todo lo que tú quieras Pero por acá lo tenemos y ya estarán viendo de qué trata Trata de unos pequeños platos, los cuales puedes poner en cualquier lugar para poner tu comida Puedes poner desde galletas, una sopa de champiñones, puedes poner una tartaleta de calabaza, galletitas, manzanas Y hasta también tienes la posibilidad de poner un tarro de leche por ahí Aunque no sé si es un tarro o es un vaso, pero se ve de metal, así es que yo creo que es algo, pero de leche, ¿sabes? Así es que nada, vamos a pasar a ver los créditos primeramente Por acá vamos a ver en ajustes y vamos a poner en paquetes de recursos Y el mod está creado por JBR Gaming y el mod se llama Passable with Food R Lo cual significaría la comida que se puede poner, algo así Porque no hay traducción específica para el español Pero bueno, puedes hacer lo siguiente Miren esto, se ve exquisito, se ve muy bien Puedes poner tu comida y decorar tu cocina Ahora, yo les voy a pasar a mostrar esto más detalladamente por allá Tengo afuera un patio en el cual vamos a hacer un picnic, un picnic en Minecraft Así les voy a mostrar cómo es que se pone todo Por acá tengo listo mi picnic Y pues por acá puedo poner algunos platitos Puedo poner por acá aquí unos, no sé, unos Yo creo que voy a poner 5 platos, así, en este plan Así, así está bien, ¿ok? Ahora, ya pusimos esa comida Ahora yo quiero poner otras cosas Vamos a poner el pan por acá Esto por acá, la tartaleta también Esta sopa también por aquí Quiero poner un poco de pollo Porque a las chicas de verdad les gusta el pollo frito También, ¿qué más le pongo? A ver, ¿qué más le pongo? Voy a poner un poco de salmón cocinado Si es que se puede una zanahoria Pues una zanahoria, esta sopita roja Y nada, también por acá podrán ver que tengo bebidas En sí son las pociones y tienen una textura diferente Pueden ver que son como que fueran unos vasitos Y te los puedes tomar Te los tomas tranquilamente Y ya tienes un efecto de poción por ahí Y pues también te va a dar una botella de cristal vacía por ahí Así que nada, vamos a poner por acá el pollo El pollo, a ver, vean Observen cómo es que se pone el pollo Por acá el salmón cocinado Que por lo visto no se puede poner Increíble, no se puede poner La zanahoria tampoco Pero la sopa de remolacha, eso sí Mira, que tiene textura en 3D Así que yo también quiero poner panes Porque por un picnic siempre se lleva panes O sí o sí Y no sé si se puede poner la chuleta también También voy a poner esto que es una canastita Que reemplaza la cabeza de zombie, obviamente Pastel también quiero Y galletitas Así que va a ser un buen picnic, chicos Para que el pastel El pastel no sé si se puede Oh, mira Que también tiene una textura propia Y se puede poner por así Qué chévere Ah, eh ¿Esto se puede? Sí, se puede Por acá voy a poner un poco de leche Por ahí Ven que es un tarro de leche Y la canastita de esta forma Así Así ¿Ven? Es una canastita muy bonita también Y nada, puedes hacerte un picnic O puedes servir en tu cocina Y decorarla como tú quieras Este mod es increíble Lo que más sirve son los platos Y bueno, ustedes me preguntarán ¿Qué son los platos? Pues los platos son shulkers Aunque no lo creas Los platos son shulkers Y no sé si puedes guardar como un cofre ¿No? Cuando des anticlick no se puede guardar Pero podrán ver que tiene esta textura Ah Yo creo Y yo quiero Que algún día Minecraft Haga que los modders Por fin puedan implementar cosas Y tener que estar reemplazando otras Porque en serio Me harta tener que reemplazar un mob Que bien podría utilizar para una serie Y transformarlo en un plato Y nunca más verlo En un lugar como El End En donde suelen estar los shulkers O por ejemplo Que reemplace No sé Una cabeza de mob Por ejemplo Muere un mob Y me aparece esto Y yo en plan ¿Ca? O sea No No es tan lógico No me gusta mucho Y espero que Pronto implementen ese mod API Que eso es lo que yo quiero Porque mira Acá también cambia Las antorchas por flores Y no se ve muy cool Que digamos Así que nada La review es simple Simplemente te agrega esto Para que decores Y espero que lo utilicen ustedes Que lo supan utilizar muy bien Porque la verdad es que Decora bastante bien Y a mí Me gustó en lo personal Nada Espero que les haya gustado muchísimo Y conmigo será Hasta la próxima Conmigo se despide el Circa Con la skin antigua Y clásica En su picnic Bye bye Cirbodies Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!